Hola, un día más que estamos con los mismos cuentos, los mismos no, otros, pero es el mismo programa de cuentos. Hoy les traigo uno que se titula Saludar, que es muy importante para los humanos. En los Juegos Olímpicos de 1968, los atletas estadounidenses John Carlos y Tom Smith ganaron las medallas de oro y de bronce en la prueba de 2.000 metros de lisos. Cuando subieron al podio y empezó a sonar el himno de Estados Unidos, ambos jugaron la cabeza y levantaron el puño envuelto en un guante negro. Aquello fue un completo escándalo, pero ¿qué estaba pasando? Cuando John y Times levantaron el puño, en realidad estaban mostrando su opinión a las políticas de discriminación que convertían a los negros en ciudadanos de segunda. Era un saludo, pero también un acto de solidaridad y resistencia. Una reivindicación a la que se sumó el tercer hombre en el podio, el australiano Peter Norman. Si te fijas, verás que este corredor llevaba una insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, una organización a favor de la igualdad y en contra del racismo en el deporte. ¿Así? Como un simple gesto, aquellos atletas aprovecharon que todo el mundo estaba pendiente de ellos para llamar la atención sobre la discriminación racial que existía y todavía existe en muchos países y muchas sociedades sin que el nuestro se quede fuera. Y colorín, colorado, el cuento se ha acabado. Muchas gracias, chicas y chicos. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima edición. Chao.